Cuando la tenga enfrente, se lo voy a decir No importa lo que pase, lo juro ahora sí Que solo pienso en ella, y me pregunto tanto ¿Qué pensará de mí? Pero al verme en sus ojos, empiezo a suspirar Y es el cuento de siempre, me quedo sin hablar Y mientras más la pienso, de pronto se despide Y pido a Dios más tiempo en poderla tocar Pero ya se hizo tarde, se tuvo que marchar Mañana se lo digo, me repito cuando ya se está alejando Yo la viro y me pregunto que hasta cuándo Se me hará por fin contarme lo que siento Mañana se lo digo, porque ya la tomé aquí Pero se embalde, otra vez no me animé y eso me arde Nada más volví a quedar como un cobarde Que la amo como a nadie Mañana se lo digo Que es hecho indispensable Que no esté conmigo Y es la original Y es ánimo Mañana se lo digo Yo la viro y me pregunto que hasta cuándo Se me hará por fin contarme lo que siento Mañana se lo digo Mañana se lo digo, porque ya la tomé aquí Pero se embalde, otra vez no me animé y eso me arde Nada más volví a quedar como un cobarde Que la amo como a nadie Mañana se lo digo Que es hecho indispensable Aunque no esté conmigo Oh, 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 oh Gracias.